porque en América Latina tenemos la inveterada costumbre de que el gobierno que entra se convierte en el juez del gobierno que salió porque como no tienen nada que ofrecerle al Ecuador que mejor diversión que ofrecerle ese circo persiguiendo a los que se fueron con razón o sin razón dejando de que funcione la justicia y los órganos de control que en el caso ecuatoriano están absolutamente cooptados para que se aclare que la discusión se zanja diciendo el único que tiene la decisión sobre si es un tema político o no es el estado que dé el asilo el que lo recibe en su casa y ahí se zanjó toda discusión entonces que se tiene que discutir nada, porque México puede decir con palabras suaves con palabras diplomáticas lo va a decir, pero lo va a decir lo que yo voy a decir de una manera directa le di el asilo porque me dio la gana y se acabó no, pero no debíais te darlo ese es tu problema yo le di porque yo consideré que debía darle y es mi problema y se acabó esa es la convención de sobre asilo diplomático en donde no cabe discusión de por qué le diste por qué no le diste cuando el presidente López Obrador se refirió a las elecciones del 2023 y a la mujer de Vicencio que incidió en los resultados de las elecciones que eso es una verdad que eso es una verdad posiblemente Luisa González ganaba en una sola vuelta pero viene el tema y cuando el embajador norteamericano en la Universidad Simón Bolívar se presenta y dice que la justicia ecuatoriana es una asquerosidad más o menos y que en el Ecuador hay narcos generales y eso ¿qué nombre tiene? ¿cómo se llama? entonces con eso ¿qué debe hacer el Ecuador? ¿in invadir la embajada de Estados Unidos en Quito? la convención sobre asilo diplomático le da a México en este caso la potestad de tomar la decisión de dar o no el asilo eso no se discute precisamente por ¿por qué se? a ver siempre es bueno la didáctica a mí me encanta la didáctica a mí me encanta y es porque cuando era profesor de maestrías en la Universidad Central me encanta la didáctica ¿por qué se aprobó la convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954? ¿por qué se aprobó? para resolver un tema que fue un tema que causó erosión en América Latina que fue que fue el asilo a Víctor Raúl Aya de la Torre ¿para qué? para que no se entre en esta discusión entre el Estado territorial en ese caso Perú discutiendo con Colombia no es que no podías darle el asilo porque era un perseguido no era un perseguido político sino un delincuente común y el otro no para mí era un perseguido político entonces era un diálogo de sordos porque la convención de 1933 aclaraba bastante el tema pero le faltó más profundidad ¿qué provocó? que se que se discute y se apruebe la nueva convención sobre asilo diplomático que es la de 1954 de Caracas para que se aclare que la discusión se sanja diciendo el único que tiene la decisión sobre si es un tema político o no es el Estado que dé el asilo el que lo recibe en su casa y ahí se zanjó toda discusión entonces ¿qué se tiene que discutir? nada nada porque México puede decir con palabras suaves con palabras diplomáticas lo va a decir pero lo va a decir lo que yo voy a decir de una manera directa le di el asilo porque me dio la gana y se acabó no pero no debí este darlo ese es tu problema yo le di porque yo consideré que debía darle y es mi problema y se acabó esa es la convención sobre asilo diplomático en donde no cabe discusión de por qué le diste por qué no le diste una cosa que esté que esté en el tapete es la siguiente que se discute que López Obrador que no tiene nada que ver nada que ver con el tema de Glass porque no puede ser que mezclando el tema del asilo hayan dicho que por esto un poco por la intromisión asuntos internos de México entonces justifiquen el asalto a la embajada no tiene sentido cuando el presidente López Obrador se refirió a las elecciones del 2023 y a la mujer que incidió en los resultados de las elecciones que eso es una verdad que eso es una verdad posiblemente Luisa González ganaba en una sola vuelta pero ya le metieron a la gente la duda que era que era la correa y que era su combo y el tema ya se dispersó y por eso sacó semejante votación construye y etcétera pero viene el tema y cuando el embajador norteamericano en la Universidad Simón Bolívar se presenta y dice que la justicia ecuatoriana es una asquerosidad más o menos y que en el Ecuador hay generales y eso qué nombre tiene cómo se llama entonces con eso qué debe hacer el Ecuador invadir la embajada de Estados Unidos en Quito o hay intromisión en asuntos internos cuando habla López Obrador pero cuando el embajador Vizpatrick dice cualquier cuestión cualquier ex abrupto eso no tiene importancia pero además escúcheme esto Jairo para saldar este tema todo lo que se resuelva en cualquier escenario corte internacional de justicia si va a reunir Mercosur creo que no se reunieron lo de la CELA quedó medio allí en el aire todo lo que se resuelva va a tener un impacto no en el Ecuador ni en México en América Latina en especial y tal vez en el mundo porque si no se toma una decisión firme de que a ningún país se le ocurra entrar a una embajada el tema va a ser muy grave el tema va a ser muy grave porque el mal ejemplo de lo que pasó en Ecuador se va a repetir y eso lo debe tener claro la Corte Internacional de Justicia lo debe tener sumamente claro entonces eso es un tema que lo va a haber y lo mismo en el tema del asilo ya crearon dudas sobre si se debe da o no dar el asilo esa es una pérdida para América Latina porque cualquier país va a alegar por qué le das el asilo diplomático si para mí es un delincuente y entonces muchos países van a haber limitado el ejercicio del derecho de dar un asilo va a haber una regresión de derechos en el campo de la institución internacional del asilo diplomático porque en la práctica Jairo en la práctica no en en la teoría o las cosas que se digan en la práctica los países van a cuidarse de dar un asilo diplomático y eso era un retroceso a la gente que en un determinado momento puede buscar un asilo ante la persecución porque en América Latina tenemos la inveterada costumbre de que el gobierno que entra se convierte en el juez del gobierno que salió porque como no tienen nada que ofrecerle al Ecuador qué mejor diversión que ofrecerle ese circo persiguiendo a los que fueron con razón o sin razón dejando de que funcione la justicia y los órganos de control que en el caso ecuatoriano están absolutamente están absolutamente cooptados tú sonriendo tu sonrisa es mi libertad y me enseña a vivir tú grabando momentos yo cantando para ti yo cantando para ti cantando para ti mi amor cantando para ti mi amor mi amor Gracias por ver el video.